Entonces, esto también creo que lo han visto en la clase pasada, o en la anterior, que no me acuerdo dónde lo vi, que es la visibilidad de las funciones y de las propiedades. Existen cuatro tipos de visibilidad, que dependiendo cuál se use, es desde dónde se puede acceder a dichas funciones. Las externas son, se define como externa una función o una propiedad cuando solo puede ser accedida desde afuera del contrato, o sea, haciendo un call, se dice. Internal, se puede acceder desde el mismo contrato o desde cualquier contrato que herede de este contrato. Private, solamente se puede acceder desde ese contrato y no desde los contratos que hereden de él. Y Public, es la que más abierta, puede ser accedida desde cualquier lado. Y por defecto es importante saber que tanto las funciones como las propiedades del contrato se definen como internal. En este ejemplo tienen, por ejemplo, el contrato base, que tiene distintas funciones y con distintas visibilidades, y el contrato child, que hereda de base. Entonces, uno puede ver qué cosas pueden llamarse desde el child y qué cosas no. Por ejemplo, si vamos a private function, esa función no puede ser llamada desde child, por ejemplo, porque es private. La test private function, sí, porque es public, entonces puede ser llamada de cualquier lado. Y bueno, y así con varias otras opciones. Esto está sacado del link de abajo. Y bueno, vamos a ver.